Te llevo en el alma, te llevo en el pecho, patrón sos un sentimiento Porque eres tú la alegría de mi corazón Ahora sí, patrón querido, de primera Aguante, Mirquito Te llevo en el alma, te llevo en el pecho, patrón sos un sentimiento Te llevo en la sangre, te llevo en mis velas, tu nombre tatuado llevo Porque eres tú la alegría de mi corazón Porque eres tú la alegría de mi corazón Eres mis sentimientos, mis alegrías, mis emociones Y cuando voy a verte dejo la vida por tus colores Porque eres tú la alegría de mi corazón Porque eres tú la alegría de mi corazón Patrón, Diego y la única Aguante la barra fuerte Agustado, Hugo, Muñe, Nene, One y a Carioca también Manzanita Te llevo en el alma, te llevo en el pecho, patrón sos un sentimiento Te llevo en la sangre, te llevo en mis venas, tu nombre tatuado llevo Porque eres tú la alegría de mi corazón Porque eres tú la alegría de mi corazón Eres mis sentimientos, mis alegrías, mis emociones Y cuando voy a verte dejo la vida por tus colores Porque eres tú la alegría de mi corazón Porque eres tú la alegría de mi corazón Te llevo en el alma, te llevo en el pecho, patrón sos un sentimiento Te llevo en mi sangre, te llevo en mis venas, tu nombre tatuado llevo Porque eres tú la alegría de mi corazón Porque eres tú la alegría de mi corazón Porque eres tú la alegría de mi corazón